MÚSICA ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos de nuevo, un nuevo video, una nueva semana, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos en Chapultepec, el bosque de Chapultepec, estamos en la Ciudad de México, es el pulmón de la ciudad, la zona verde más grande de la ciudad. Supongo que la mayor parte de los chilangos ya lo conocen y si no lo conocen ya deberían haber venido. También para los que no son de la ciudad los invito a venir a este parque, es muy bonito, es una parada podría decir que obligada, es muy grande, tiene un castillo enorme muy bonito que es un museo, pueden acceder a él. También en el bosque de Chapultepec hay museos, está el museo de arte moderno, el museo de antropología e historia, hay un zoológico, está muy bonito el zoológico. Hay muchas cosas que hacer en el parque, hay que comer, hay que caminar, hay mucho por caminar y hay mucho por conocer. Considero que vale mucho la pena, también está muy cerca de avenida Reforma, también una de las avenidas principales de la ciudad. Pueden salir del parque de Chapultepec y directo caminar sobre Reforma, ir a comer, está muy bien conectado, está en una zona privilegiada de la ciudad y sin más que decir vamos a conocer Chapultepec. Como pueden ver ahorita estoy en el parque de Chapultepec. Estoy en la zona del lago, el lago está muy bonito, está también enorme, hay lanchitas, puedes venir a navegar también las lanchitas con tu familia, está muy tranquilo. Ahorita nos tocó un día un poquito nublado, pero normalmente cuando hay mucho sol, pues considero que también se ve muy bonito, pero creo que sudas más. Creo que así está mejor, el clima nos tocó bonito mientras no llueva todavía, pero miren un poquito. Te disfruta mucho estar aquí, puedes venir con tu familia a hacer picnic y disfrutar simplemente el día, pasar, convivir y disfrutar. Ahorita estamos caminando dentro del bosque, es enorme de verdad, caminando entre los árboles te puedes encontrar muchos pequeños otros parques dentro, pequeños auditorios, pequeños comederos para, válgame la redundancia, para comer, puede que no haya nada de gente. Como pueden ver ahorita, completamente solo. Me encontré un pequeño trenecito abandonado, abandonado a media calle, nadie lo cuidaba, nadie lo supervisaba y estoy solo. Vengan, acompáñenme, me siento muy solito. Así se puede encontrar mil cosas en el bosque, también hay lanchitas abandonadas, pero eso en el lago. Y hay varios lugares de interés que puedes encontrar caminando entre las avenidas principales del bosque. Hay un jardín botánico que se encuentra casi casi a la entrada, saliendo del metro. Quería entrar, pero me tocó cerrado, así que me quedaré con las ganas para otra ocasión. Pero prometo volverlos a traer, ahora sí, para venir a hacer alguna actividad dentro del parque. Mi gente bonita, mi gente hermosa, no hagan esto en ningún lugar en el costen. Jamás dejen su basura, jamás dejen cosas tiradas donde no corresponde. Se ve mal y contaminan muy feo su espacio. Nos bajamos a una pequeña parte del bosque a disfrutar un poquito la naturaleza. No sé si hayan visto los juegos del hambre, pero ahorita me siento como cuando Katniss está viendo a los árboles y le chifla a los cinsajos. Algo así me siento, ahí están los pajaritos, se escucha muy tranquilo. Les tengo que avisar, se van a tener que preparar viniendo cómodos, traigan ropa cómoda, traigan unos tenis cómodos, porque si algo van a hacer, va a ser caminar mucho. Árboles, árboles y más árboles por donde quieran. Ahorita estoy subiendo un pequeño montecito. Si sigues derecho llegas hasta donde está el castillo de Chapultepec. Ahorita por los árboles no se alcanza a distinguir, pero para allá arriba está el castillo de Chapultepec. Igual no puedes llegar caminando porque está acercado, pero desconfirmo la ubicación. Como les decía, esta es una de las avenidas también de aquí del bosque. Todo eso derecho te saca hasta el lago de Chapultepec. Y como pueden ver es bastante larga. Y como también acá está de este lado, la cerca que les decía que evita que subas por aquí a donde está el castillo de Chapultepec. Estaría intenso saltarnos y ver qué nos encontramos. Pero no, mi gente. No soy tan aventurero a esos extremos. Bueno, sí, pero ahorita no tengo ganas. Vamos a seguir explorando el bosque. ¿Se imaginan que ese árbol les caiga en la cabeza? De verdad, está tremendo. Está enorme. Quién sabe cuánto tiempo lleve ahí y si se cayó desde ahí, pero está muy grande. Me encontré una albercota muy grande aquí. Se me hizo curioso ver esta pequeña construcción en medio del bosque. Es parte del sistema hidráulico de Chapultepec. Esto que vemos aquí atrás es una alberca que se utilizaba para acumular el agua del manantial que aquí brotaba. No me imagino cómo se vería toda llena de agua. De esa agua cristalina de la época prehispánica. Sí se antoja nadar ahí. Ahorita está cerrado. Aquí está la entrada. Y así se ve por dentro. Aquí atrás está una pequeña tumba pequeña del escuadrón 201 de la Fuerza Aérea. Ahí yacen algunos de los tenientes que formaron parte de ese escuadrón. Es una tumba en medio del bosque. Todo eso tiene historia. Vale la pena indagar un poquito más sobre el tema para conocer la razón por la cual están ahí. Ahorita seguimos caminando en búsqueda verde. ¿Qué más? Ay, miren, acabo de ver algo. Me encontré una fuente súper, súper bonita. No tiene agua, pero está muy fotogénica. Se las presento, amigos. Se las presento. Como pueden ver, me encontré esta pequeña fuente. Está muy descuidada, pero está justo enfrente de la tumba del escuadrón 201 que les acabo de enseñar. Está muy fotogénica, de verdad. Está muy agradable el espacio. Si vienen, vengan en búsqueda de esta fuente y digan que la vieron en mi video. Estaría muy cool. Vamos a ver qué más encontramos y a seguir caminando, amigos. A seguir caminando. Justo atrásito de la fuente, amigos, me acabo de encontrar un lugar muy bonito. Encontré una pequeña zona arqueológica. Hay unos contenedores que acumulaban el agua de los manantiales y que se distribuían a la ciudad. Estos pozos empezaron a explotar en el periodo del emperador Moctezuma. Esta pequeña zona arqueológica fue descubierta en 1973 cuando estaban tratando de explorar el sistema de drenaje profundo de la ciudad. Y ¡pum! Que les salen estas pequeñas construcciones de la época de Moctezuma que están aquí para su visita. No puedes entrar, pero desde aquí se puede apreciar y sí que se ve muy viejito. Y caminando un poco más atrás de la zona arqueológica que les acabo de mostrar, justo acá arriba, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara, pero aquí arriba ya tenemos el castillo de Chapultepec. Para los que desconozcan este dato, Chapultepec significa el Cerro del Chapulín. Esto es un cerro con un bosque a su alrededor. En la cima de este cerro se construyó el castillo de Chapultepec, que hoy en día es un gran museo. Ahorita, tristemente, por la situación de la pandemia que todavía no superamos, el acceso al castillo de Chapultepec está restringido. No se puede acceder, pero se puede venir a caminar alrededor del parque y en su momento, cuando vengan a la ciudad o sean de la ciudad, pueden investigar qué días está abierto y qué días podrá otra vez acceder el público a ver el castillo de Chapultepec. Y bueno, amigo, con esta caminota de dos horitas resumida en unos cuantos minutos, nos despedimos del gran día de hoy. Hoy no nos llovió, a esta hora ya cerraron el parque, son cinco y media de la tarde, prevenganse si quieren venir. Los invito a conocer este gran parque de la ciudad y uno de los bosques y parques urbanos más grandes del mundo. Hagan todas las actividades que puedan hacer, les recomiendo llegar desde temprano para que les rinda el día y puedan hacer lo que ustedes quieran. Bueno, y sin más que agregar, amigos, me despido este gran día. Gracias por acompañarme, gracias por ver el video, gracias por llegar hasta aquí. Los invito a suscribirse, denle manita arriba, compartan y me despido. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.